Amor y sentimiento De medio vuelta el mundo y mi latido va a dar mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo rumbo, solo contigo quiero caminar De medio vuelta el mundo y mi latido va a dar mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina para curarme las heridas que el pasado me dejó Te mordiste el labio en el momento indicado y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar con las caleras, ibas usando mi remera De medio vuelta el mundo y mi latido va a dar mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo rumbo, solo contigo quiero caminar De medio vuelta el mundo y mi latido va a dar mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Hasta que mis pies ya no quita